Es 5 de diciembre y el ejército del Perú lo sabe mejor que nadie, por conmemorarse el 194 aniversario de la batalla de Ayacucho. En merecido homenaje a esta honrosa institución castrense por su día, diversas autoridades se congregaron en el Parque Polonesi del distrito del Tam. Entre las autoridades presentes fueron los ediles de la provincia de Huancayo, Alcides Chamorro Balvín, del distrito de El Tambo, Noemí Curicapcha, y del distrito de Chilca, José Auqui Cosme, además del presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Nick Oliveira. Sin embargo, el ausente en esta ceremonia protocolar fue el gobernador Ángel Unchupaico Canchumani, y el que se fue raudo al culminar la ceremonia ha sido el alcalde del distrito de Chilca, José Auqui. Este evento público es uno de los últimos a los que asistirán las autoridades antes mencionadas, porque la cuenta regresiva para concluir sus gestiones ya inició, y solo les queda 26 días los que deberán aprovechar para cumplir con sus promesas. Pero, aparentemente, en estas tres comunas aún quedan asuntos pendientes. Pues en el distrito tambino, el Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado una cantidad insuficiente para proyecto de pista y veredas en el Asentamiento Humano de Justicia, Paz y Vida. Sin embargo, la alcaldesa habría priorizado otros proyectos. Bueno, eso ya habíamos quedado en total, de repente, ordenado, pero bueno, con todas estas apreciaciones que se vienen dando, tendremos que seguir impulsando a ese trabajo, y si es para reforzar, ir al Ministerio, seguiremos avanzando en ello. ¿Estas han tenido comunicaciones últimamente con el Ministerio de Vivienda y de Cine y Formado? ¿Por qué se ha paralizado la obra? Bueno, hasta el momento no he tenido ninguna apreciación de ello, y estamos en otras constancias por otros proyectos, pero de este proyecto no he tenido ningún informe ni nada por el estilo. Además, en estos últimos días del año, se ha evidenciado que hay un descuido en el recojo de basura en el distrito más grande de la provincia de Huancayo. ¿Será acaso porque se acaba la gestión y se acaba el contrato del personal? Ya se ha regulado en esta semana, tenemos 10 compactadoras, pero de las cuales 3 están totalmente ya para darlas de baja, y con 7 estamos trabajando, y bueno, 4 de ellas están siempre en el mantenimiento correctivo, y 3 son las que están constantes en el trabajo. Entonces, eso es de repente la deficiencia que hemos tenido. La semana pasada, con la paralización también de los trabajadores, de lo que es limpieza pública, y así mismo solamente estábamos contando con 3 compactadoras, quizás eso ha sido el problema, pero ahora ya estamos de repente solucionando todo ello. Si lo dice la alcaldesa, habrá que creerle pues. En la comuna Huanca, la culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Tirana Pampa, se hará esperar, y al parecer la próxima gestión la inaugurará, a pesar de que el edil Alcides Chamorro anunció su culminación para este año. Pero no está previsto para hacer el tema de acceso a la carretera, ya hemos contemplado, se ha dado inicio a los trabajos. Son básicamente 7 curvas que se tiene que ampliar de manera total. Las maquinarias se han desplazado para aperturar esta carretera. Una vez que aperturemos la carretera, vamos a llevar la planta, la maquinaria, para hacer las pruebas y poner en funcionamiento. Asimismo, Chamorro mantendría diálogo con el alcalde electo de la provincia de Huancayo, Henry López Cantorín, a quien habría realizado una propuesta para extender el contrato de los servidores de la policía municipal. ¿Acaso esta propuesta tendría intenciones de desnaturalizar la contrata de estos trabajadores para quedarse elaborando indefinidamente en la Municipalidad de Huancayo? Por otro lado, en el ámbito judicial y aprovechando la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Nick Olivera, le consultamos quiénes serían los candidatos para ser su sucesor, pero prefirió mantener en reserva la información. Además, refirió cuál será la participación de los magistrados que se encuentran como titulares de la Corte Superior de Justicia Selva Central en estas elecciones. Bueno, el cargo que tiene el doctor Sécrates y otro juez es temporal. Obedeció a la creación de la nueva Corte Superior de la Selva Central y como consecuencia de ello, ellos fueron a cumplir las funciones que se requieren, pero ya ha terminado eso. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto que derechos magistrados pueden votar acá y pueden ser electos también. Estas son las novedades que nos deja este memorable homenaje al Ejército del Perú, que no desaprovechamos la ocasión para hacerle un reconocimiento por su ardua labor en defensa del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!